¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os voy a dejar con un gameplay en el nuevo modo de no igualadas con la Elite Mira Digo la Elite Mira porque me la he comprado y bueno, qué menos que darle un poquito de uso Así que vamos con ella, os enseño un poquito todo el tinglao de ella y vamos con el gameplay Bueno, vamos a verla, como bien me he dicho, sencillito, ¿dónde la tenemos? Aquí tenemos a nuestra Elite Mira, Mira, qué cosas Y bueno, lo dicho, repaso rápido de lo que incluye esta Elite Mira Por supuesto, el uniforme que está bastante chulo Sí que habrá que no es el Elite que diga, es lo mejor del planeta Pero oye, está guay, a mí me mola Vale, tenemos aquí todos sus camuflajes que vamos a proceder a ver en las armas Son para todos igual, la verdad es que han tenido poca imaginación, ¿eh? Porque muchas veces los camuflajes rotan de primaria a secundaria Pero por ejemplo, con Smoke no ocurrió, con Mien no ocurrió Pero con algunos otros sí que ha ocurrido y en este caso no Pero bueno, ahí lo tenemos, un camuflaje también muy sencillo, no vamos a negarlo Así que nada del otro mundo Se parece de hecho a un camuflaje de Showdown Pero bueno, ahí lo tenéis Y luego el amuleto, ¿vale? En este caso no lo llevo equipado, llevo el de Virgilio Pero bueno, vamos a ver el amuletillo Que yo creo que eso sí, está bien bonito Casi lo más bonito de todo el Elite Pack Entonces vamos para abajo, que está aquí abajo del todo Como siempre los amuletos a tomar por... Bueno, aquí tenemos los universales, estos nuevos y demás Pero el caso, aquí está el amuletillo Vamos a verlo en pantalla completa ¿Vale? Ahí está, que la verdad es que está súper chulo Así con los ojos tan grandes, no sé, a mí me mola bastante El amuleto Y sale ahí pisando la piedrecilla de campeona con su llave ingresa Que no sé por qué lleva una llave Pero bueno, eso sería el armamento, el amuleto Ya os digo, las pistolas y tal, queda igual Os lo voy a enseñar sobre todo en la pistola Porque al final es donde... Perdón, la pistola, la escopeta Porque es en el otro arma donde se lleva ¿Vale? Ahí está Y lo he dicho, no tiene tampoco mucha historia Es un... Es una... Bueno, es una skin bastante sencilla Mola, que está así como metalizada, ¿no? Como si hubiesen puesto una chapa de metal al arma Pero por el resto, como de madera y demás Así que nada, ahora os enseño también la animación A ver si quedamos en BP Y por supuesto, también os enseño el gadget Bueno, hemos empezado atacando O sea, que la herida y termina de momento no la podemos usar Pero, a cambio, os traigo la buena de Amaru Que sí que la podemos dar aquí un poquito de uso Sobre todo, de cara a Geishas Que va a ser por donde vamos a pusear con ella Entonces vamos a dejar esto por aquí A ver si podemos No, no podemos obviamente Porque no hay ningún sitio para esconder el drone ahí útil Pero lo he dicho Vamos a intentar pusear la zona de Geishas con Amaru Porque lo vamos a poder, yo creo Y puede salir bien Esperemos, confiemos Sería lo suyo Vamos a ver si es así Luego jugaremos con la Elite Mira Vale, y bueno Ha tocado Rascacielos Pues bueno Rascacielos y Mira no son un mapa Precisamente que se lleven bien Pero bueno Es un poquito lo que hay Y lo que usaremos De todas formas, quizás juguemos una Mira En plan random En plan roamer Yo que sé Haremos cosas raras con la Mira Porque al final Pues lo dicho Este mapa no es bueno para ella Ahora veremos Lo que hay que hacer Ojo a esa cámara Que acaban de tirar ¿Dónde la han puesto? No sé dónde la han puesto La camarita Vale Ya ha palmado por ahí El portador Del defuser Y habrá que ir a por él ¿No? Estaría bien Vale Ok, vamos a hacer una cosita Que es que vamos a salir un momento Para acá para afuera Vamos a hacer Rappel aquí No Rappel, he dicho Joder, por un momento Creía que me caía el vacío Os lo digo en serio Vale, un momento aquí El Rapper Como hemos dicho Tiramos eso Ahora sí Entramos Vale, a ver Esta señora Va a dejar de hacer Cosas raras Vale, aquí está Buah, hay mucha gente Nos la jugamos En plan Torrisky Vale, de que no hay Vuelta atrás Mira, vamos a intentarlo Vamos para arriba Ah ¿Por qué no sube, tío? Joder, mancha Me la juego Funcionó 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 Vale, perfecto Aguantamos Vale, mi dron Está rotísimo ¿No? Sí Así que no me puedo creer Que haya funcionado Esta basura Ojo Vale, cuidado Vale, vamos a bajar Vale Vale, se piensa Que estoy ahí Eso lo propuso Sabe nuestra Joder, menos mal Que te he escuchado Saltar Vale Cuidadito Nos hacemos aquí Un soft breacher En un momento Que no se lo esperen Vale Plantamos Madre mía Como me haga esto Ostras, lo que tarda en plantar Es verdad Ahora Mierda Mierda la cámara Madre mía Amaru escopeta Oh Rondaza Muchachos Vamos con la siguiente Uf Me parto Mirad lo que han hecho ahora Me he reforzado la trampilla Me he reforzado la caja Con esta peña Bueno, han reforzado la trampilla No hay más trampillas Para subir a este punto O sea que realmente Amaru Ahora ya no nos es útil Pero oye Las risas de la ronda anterior Han estado Ahora hay que tener mucho cuidado Con este tipo de cosas Hay que reforzar las trampillas Porque la Amaru te puede liar unas Como las que les he liado yo Interesantes O sea que Mucho cuidado con ese tipo de cositas Puedo engancharme ahí A ver Vale Ok No, no, no Cárate sin balas Vale Toma ¿Qué vas a dejar de ver? Eh, eh ¡Qué falso! Pero se la ha acuchillado Tío ¿Qué ha pasado ahí? La he acuchillado Y no le he hecho el efecto De la acuchillamiento No sé por qué Uy, pues lo había hecho muy bien Lo había quitado O sea, lo había cegado ¿Esta qué hace? Porque no sé nada Tío Se lo veía Venir por abajo Vale Eh, creo que El equipo Está un poco difícil A ver si este señor Que parece que es el más espabilado Puede hacer algo Vale, buena Venga, va, va ¿Cómo podemos ganar? A ver si nos metemos un 4-0 Bueno, no es la idea Pues entonces vamos a ver Muy poco a la mira de él Y vamos a ver más a Maru O sea, que también está bien Si perdemos alguna, eh Os lo permito Maldita class Nada, la class da igual De que la cuchilles Da igual que la cuchilles Madre mía, uno para uno Se pone la cosa a pensar Y no tienes el Sedax O sea, que tienes que ir a cazarle Eso te hace paseo a por el Sedax Sí, está ahí Está ahí Ah, que buena Bien, sabía que podía confiar En vosotros, muchachos Después de esta ronda tan rara Que me ha pasado Vamos a ver la siguiente No sé si cogerme a Maru otra vez O si cambiar de personaje Vale, cuidado Porque están en una zona Que les pasa lo mismo Si no refuerzan la trampilla Que no la han reforzado Se puede entrar del tirón por ella Y puede ser bastante divertido, eh Vamos a intentar Tenía que recoger la ligera Ahora por el tipo de juego Que voy a llevar Pero bueno, no pasa nada Vamos a dejar aquí el dron Y no sé dónde estoy naciendo Espero que en el helipuerto o no No, vale Vamos a nacer aquí mejor Y vamos a intentarlo Vale, salimos por aquí Cuidado con el respawn De hecho voy a irme por aquí Porque paso de comerme un respawn Vale Rompemos la cámara Y vamos a Estoy yendo a una clase Salir por ahí No tendrá tanta jeta Vale, un momento Hasta aquí la clase Madre mía La escopeta esta Está rota La gente dice que no Yo digo que sí Vale, hacemos ahí un agujero Buena Vaya, hostia Me he dado Vale Vale, buena La escopeta esta Va muy bien Vamos a meter dron ¿Se ha caído? Sí, se me ha caído Vale, pues lo hacemos sin dron Que le den Pa' adentro Pero por qué no puedes subir Pa' adentro Vale, pues nada Lo hemos hecho Medianamente bien Ha estado mal ¿No? Eh, 3-0 Pues no voy a enseñaros mucho A la elite Mira, a ver si perdemos Las defensas Es que esta gente del otro lado Es un poco Un poco rara No sé O mi equipo es muy bueno Vale, ya estamos Pues nada El buen team kill Este De las toxicidades Ahí lo tenemos Y nada Vamos con la Con la elite Mira, bueno Si ganamos esta ronda Va a estar bien Porque con una ronda Yo creo que para verla Es suficiente Oye, ¿me ha intentado disparar? ¿O cómo va la cosa? Habría que reforzar eso Pero bueno Vamos a poner Fijaros que guapo está El espejo Voy a volverlo a poner Para que lo podamos apreciar Pero bien, eh Ahí está Tremendo Tremendos Vale Y no sé El otro Se suele colocar aquí Pero ¿sabéis qué? Que yo soy un rebelde Yo soy un rebelde Y lo voy a poner No puedo ponerlo aquí Porque han roto eso Pues sí Lo voy a poner aquí ¡Hala! Está guapete, eh Como queda Vale, vamos a cubrir ahora Joder, han hecho respawn Y fijaros Viene con la Con los números estos De Me sale la cinta métrica esta Y está como un poco más Antiguo, ¿no? Que pone aquí CO2 Todo ese rollo, ¿no? Que está a tope Está guay Está bonito La escopeta Como ya hemos dicho Vamos a la luz Para enseñarla Vale, ahí está La buena escopetilla Y luego La buena La buena Vector Que vamos a recargarla Para que la veáis Y ahora vamos a posicionarnos Antes de que nos peten la cabeza Vale, lo he dicho Eh, bueno, pues Estamos muertos, ¿no? Sí No me ha dado tiempo Ni a reaccionar No esperaba yo Que estuviesen tan Madre mía Paliza Bueno, pues Vamos a ver a la mina Más veces En esta no lo hemos visto mucho Pero bueno Al menos ahí está Ojo, eh Ojo que Que el equipo se pone Vamos a ver si los podemos detectar Para ellos Quedan 3 contra 2 Este señor está rotando Creo que no quedan escudos O hace 4 Uy Podría haber sido bueno Vale Pues aguantamos Aguantamos A ver Vale, lo tiene ahí Venga, que le van a pegar Caí Confío en ti Vale, ahí tenéis a Sledge Ahí se fue Vale Nah, no podemos ya marcar más Nah, van a abortar La entrada por Geysas Yo creo Uh, ha recibido ahí mucho daño Y ojo Porque ha fallado Ah, que lleva la escopeta de caír Los dos Que buena Que buena Que aún ganamos Bueno, es el vídeo Ven y te mira más sencillo De la historia Pero bueno La hemos enseñado Que era lo interesante Eh, de todas formas Ahora lo voy a añadir Yo creo que una partidita De caza al terrorista Y también lo Lo vemos Vale, vamos a ver Creo que la animación Me he quedado MVP Sí Vemos animación Porque me he hecho unas rondazas Increíbles al principio Y He dicho Vamos a poner una cajita Al terrorista rápida Para ver a la mira Porque si no Pues vaya gracia, ¿no? Y eso Aquí tenemos La animación De la mira Más que decente, ¿no? Voy a poner una cajita Para seguir viendo la mira Bueno, pues ya estamos en esta Cajita del terrorista De nuevo volveré a dejar La animación de victoria Al final Porque ya que Hacemos la caza Pues Que menos que dos veces ¿Vale? Voy a reforzar todo esto No me voy a rayar Ni un pelo Y lo dicho Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me viene bien En el fondo la caza Para platicar un poco Con la vector Porque yo con mira Soy muy malo En plan Si me da fatal su arma Ahora lo veréis En la caza Que no pego cabeza Es que Desastre Y la verdad es que Que Goyo venga con la vector Y que mira Tenga su elite Y me fomente un poco A jugarlo Pues me va a venir guay Vamos a abrir ahí un momento Porque como tenemos Cositas estas gratis Nos viene bien Para que se vea mejor Luego a través de la mira Ok Ponemos por aquí esto Vale Y vamos a poner El espejo Por favor Por favor No hay suficiente espacio Bueno pues matamos A los que bajan por ahí Vale Ah y la elite mira ¿Y el último? Pues no viene el último ¿Sabéis lo que tengo que reforzar? Las hacks Mierda ya no Ya me lo han abierto Mierda Ah no no lo han abierto Vale vale Un momento Un momento Han abierto la otra Pero cuanta gente Santa virgen Joder No puede ser Me quedan dos balas Me quedan dos enemigos Madre mía Ah dios santo Vale ya está Vale voy a reforzar rápidamente Las hacks Eh porque no Porque no coge munición Vas a coger munición Por favor Vale Recogemos la munición Antes no sé si hacía la animación Esta el personaje Estoy ya Dudándolo Pero bueno Vamos a Voy a reforzar Las hacks Lo primero Madre mía Esto como se ha quedado todo lleno Me encanta casa Es que El mapa es tan blanquito Que yo creo que por eso me gusta tanto Porque se llena de sangre Se llena de balazos De explosiones Me flipa Me flipa la casa De verdad Yo creo que es lo que más me gusta Y luego el tamaño del mapa Que lo hace tan frenético Y tan bestia O sea es que está todo lleno de roturas Mueve un montón Vale vamos a poner aquí esto ¿Veis lo que os digo? Que se me da mal Es que no atino eh Con ella Vale Vale Bueno a ver Son terroristas ¿no? Pero se me da súper mal Ahí está Todos ¿no? Ahí está Vale Todos muertos Vamos a coger Cositas de estas Vale Voy a tirar otro ahí al fondo Para poder pillarles Me encantan los C4 infinitos Oye es genial Vale Reforzamos esto Ahora sí ¿Veis? Es que todo el mapa ha destrozado Me encanta Bueno también yo es que estoy aquí Tirando C4 Como si no hubiese un mañana Vale Reforzamos aquí Y me faltaría un refuerzo Pero bueno Bueno también me faltaría Colocar la mira Vamos a ponerla aquí Oh que guapita esta Que me mola De todas formas La veo poco definida Pero está guay Venga ahí a romper ¿Vienen por aquí o qué? Bueno a ver Tampoco tengo mal el recoil ¿No? Con ella Pero uff Podría ser mejor ¿Sabéis lo que voy a hacer? Bueno no No voy a abrir Vale Un señor que cae Esto es que está ¡Ay Dios mío! Dos balitas Mierda Joder Estoy rodeado Una bala Madre mía Qué mal Por aquí viene alguien más Sí No tengo C4 Ojo ojo Que me van a poner una carga de termita ¿Eh? Vale Te he matado del escudo Joder Cómo están aquí las cosas ¿Eh? Madre mía Cómo están aquí las cositas Vale Uh madre Lo están poniendo difícil ¿Eh? Creo que están Los he puesto en hard Pero bueno Parece esto No sé Parece esto el Vietnam ¿Eh? Está complicado Vale Y creo por suerte Chicos Que ahora no viene bomber Porque Porque ya no hay bombers Vaya En este modo Vamos a abrirles ahí Para que puedan venir Por esa zona Madre mía C4 con menos radio de explosión De la historia Vale Reforzamos Digo Recogemos por aquí munición Y ya estaría todo Voy a abrir esto Para ver mejor Toma Vale Un poco Voy a Voy a ver si me da tiempo A pillar otro C4 Para tener yo Que vienen 11 ¿Eh? Vienen por la izquierda Madre Todos los que hay ahí Madre Todos los que hay ahí ¿Pero qué es eso? Una reunión de vecinos ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Voy a morir Uf, chaval Vale Los ha matado a todos Señora, hemos ganado La he salvado Bueno, en el fondo Yo soy el terrorista ¿No? Porque la gente Tengo aquí A talar ¿Sería yo el malo? ¿Quiénes son los malos? Qué curioso Bueno, vamos a ver la animación Fue 37 terroristas Estoy en el defensa Ojo, está delicado Y ahí la tenemos otra vez En el mapita de casa De noche además No vais a ver esto mucho Porque de noche Ya no se ve Vamos ahí Con toda la pared Atrás Reventa Bueno, espero que os haya encantado El vídeo, chicos Nos vemos Hasta el próximo Chao, chao